Este no fue un año más. Viajamos, volamos, compartimos, lloramos, debatimos, votamos, cantamos, pintamos, competimos, cocinamos, estudiamos, tuvimos miedo, aprendimos, aprobamos y lo logramos. Todo esto en un año. Levantemos las copas en alto y brindemos para que el próximo sea aún mejor. ¡Feliz 2017! Les desea Universidad Nacional de La Rioja. Junto a vos, siempre.